El ambiente humano, la voluntad, el amor, no sé, un montón de cosas. Poner la razón instrumentada, la de Dios. Ojo, esto es un enorme desarrollo de la técnica, que obnubila y fascina a cualquiera. Aún a nosotros nos cuesta decir, bueno, la cultura moderna es mala, es antievangélica, porque mirá las cosas buenas que eso. Estamos hablando de que yo no estoy con la pizza, estoy con un figurón, gracias a la técnica. Que yo no encontré la cinta y fui al computador acá y la encontré, gracias a la técnica. Que vivo a 200 kilómetros y me voy a dar una clase gracias a la técnica. Entonces, estuvo logros impresionantes la cultura moderna, gracias al cultivo de la razón instrumentada. Pero eso no puede obnubilarnos a la hora de juzgar una cultura, de juzgar un periodo de viaje, que se juzga por los fines. Para ver si es evangélico o si ayuda a un fin evangélico o no ayuda. ¿Se entiende? No queremos con esto, digamos, caer en una cosa oscurantista contra la cultura moderna. Pero tampoco obnubilarnos por los progresos que trajo. Trajo progresos maravillosos, pero... ¿Para bien de la humanidad o para acumular riqueza de la humanidad? Por ejemplo, hoy te lo van a ver... Cientos de científicos investigando la vacuna contra el SIDA. ¿No? ¿Para qué? Los laboratorios que están invirtiendo en eso, ¿para qué invierten? ¿Para salvar a los millones de africanos morales que se pueden deshidrán? Para hacer plata. Y eso salvará a millones de personas que Dios quiere que se descubra. Y salvará a millones de personas gracias a la cantidad de Dios que se descubra. Pero lo van a usar en un mecanismo de relación con riqueza. Más bien, les derrame a los que paguen y después de a poco, cuando ya sea barato, llegará a todos. Y no con el bien de la humanidad. No buscando el bien de la humanidad. Como eso, muchísimas cosas. Toda la electrónica, toda la electrónica, ha sido un instrumento poderosísimo para la concentración de riqueza. La concentración de riqueza monumental que se está dando no se podía dar sin la electrónica. Primero sin el avión, que ya achicó el mundo, que entonces el empresario del hombre puede tener interés en todo lado. Pero una gracia a la electrónica, están sacando, no sé, petróleo de Oceanía, y el banquero inglés está viendo en Excel acá el numerito de cómo le crecen los millones de dólares del petróleo que está saliendo ahí. Están controlando online. Esa cosa online nos sirve para que la buena que está cayendo, que está 500 kilómetros, vía skype, vía hermoso. Pero también sirve para que el banquero inglés esté controlando cómo saca la riqueza de todo el mundo. Y para eso se inventó, para la concentración de riqueza. Así como antes, yo estudié electrónica, y estudiamos, por ejemplo, que los grandes avances de electrónica eran por la guerra. Es impresionante, cuando estudiamos telecomunicaciones, cómo no vi estas antenas, ahora te hablaba de los 80 y 86, estas antenas se descubrieron para la Segunda Guerra Mundial, y a mí me sorprendía eso. Mirá cómo avanzó, qué bien que crea ser hoy la electrónica de la humanidad, pero avanzó por la guerra. Después no entiende esto mismo, que en definitiva avanza, y el bien a la humanidad es secundario, es colateral. Lo que busca es el beneficio de concentración de riqueza. Sea antes por una guerra, sea hoy, hoy también por la guerra, porque no la tenemos acá a la guerra, pero como dice el Papa, en la tercera guerra mundial a pedazos. De hecho, Internet es una experiencia militar, se hace como una experiencia militar. Sí, creo que es más académico, Internet. Pero es decir, todo lo que se hace en telecomunicaciones en el siglo XX avanzó por gracia militar. Y todos los sistemas actualmente van a andar en cámara y todo eso. Bueno, pero qué quiere decir. La razón que es lo que estáis, la modernidad la pone, la exprime, y gracias a Dios que para sacar los buenos de los seres humanos, porque fue un avance de la humanidad, pero no con un fin de solidaridad, si se quiere, sino con un fin de acumulación de riqueza. Esa es la lectura que hace este yo de los que usó la modernidad, y yo creo que es bastante así. Esto también es una cosa. Si yo acumulo riqueza, y lo importante, si yo le enseño a un chico desde los 10, 12, 13 años, que lo importante es tener plata, los bienes de la tierra son limitados, todos los principios de la iglesia son de la iglesia. Es el destino universal de los bienes, que son para todo, y no me acuerdo con el señor Máser, que explica que los bienes son limitados. Entonces, si yo enseño que vos, según tu capacidad, tenés que acumular todos los bienes que puedas, en un momento, eso, en cualquier momento, en un momento, vos estás sacándole algo a otro, porque es limitado. Si yo tengo capacidad para chupar un montón de bienes, y eso hace cuando yo me acuerdo a los números, primero en esa estadística, que el 1% de la humanidad tiene el 80% de la riqueza, como sigue, ¿eh? Bueno, es este el proceso de recuperación de la riqueza, pero, ¿qué hace necesariamente que haya gente que se quede afuera? Por eso también, en ese sentido, la cultura moderna es elitista. Una élite, los que saben manejarse con eso, son barros. A mí me gusta decir porque lo leí alguna vez, y no me acuerdo de quién, creo que era, vamos a ver, buscar bien la cita, pero es los que saben y pueden. Hablamos de los que saben y pueden en la sociedad, bueno, los que sabemos y podemos, que somos los que estamos acá en la universidad, tenemos capacidad por la razón instrumental para acumular más belleza que otro. Pero tenemos que saber que estamos haciendo un elitista, quiere decir que eres gente afuera, que estamos dejando gente afuera, que este proceso deja gente afuera. El Papa habla, irónicamente, el Evangelio de la felicidad de una minoría. Y ahí habla un poco de esto, creo que es la cancelación de riqueza, o así, dice, no, los beneficios son para una minoría feliz, algo así. Bueno, en ese sentido es elitista. ¿Qué otra característica tiene esta filosofía de vida, de la cultura moderna? ¿Qué otra característica tiene esta filosofía? ¿Verdad? ¿Tengo que decir? Ahí va, y me parece una cosa que yo no puedo decir. ¿Individualismo? No, no, no. ¿Individualismo? ¿Cómo lo decimos? No, no, no. ¿Qué te da parte con el chame de cabeza al cristiano de la tradición? ¿Por qué? No. ¿Estás siempre difícil de la tradición? ¡Tú, dada! ¡Tú, dada! ¡Tú, dada! ¡Tú, dada! ¡Tú, dada! Sí, como que... ¿Pero la ganación con San Francisco, dejar toda la ropa que hace el desnudo en medio de la plaza? No sé. Sí, 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 pero... Ah, no, para acá, no. Es que sí, la ganación. No, a ver. Es duro en la conciencia de la complicidad. Pero ahora mismo lo que hay que vivir, que no lo que hay que pelear. Y yo a propósito digo, cuando digo los que saben historias, digo los que están mojando. Porque es verdad. Y yo a propósito de remar, eso como yo me beneficio con la teología. Y la electrónica y todo eso. Bueno, somos cómplices. Pero no caer en una cosa culpable. ¡Ay, soy cómplice! No, no, no. Somos parte. Y no podemos desprenderlo. No tenemos tal cuesta como con esas cosas. Pero sí podemos ponerlo al servicio de otra cosa. Eso es una cosa. De alguna cosa no me puedo desprender culturalmente. Pero lo que Dios me llama es, justamente, a desdobar mi gato de la raza, lo que es lo que hago. Si no, con lo que tengo, ponerlo al servicio de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay otra cultura de la misma. Hay otra cosa. Hay otro camino. Hay otro modo de vivir de valor. Pero no quiere decir que uno ya culturalmente, por la educación que recibió, por el contexto familiar, por la historia personal, ya tenga todo esto sentido a estar supuesto. En la vez que uno lo reconoce, se puede convertir. Si no lo reconoce, lo reconoce a ti. Si no lo reconoce, está todo bien. Y bueno, hagamos el especialismo que nos puede. No te queda más que el especialismo. Esto te puede ayudar a la información. Bueno, como decía María, otra característica de la individualidad. Eso es muy de la modalidad. ¿Por qué? Porque también, junto con este envejamiento de la razón instrumental, está también el esfuerzo de la iniciativa propia. Que digamos el valor de la iniciativa propia, del esfuerzo. ¿No? Eso no. Todas cosas buenas, ¿no? Pero, que desenfocada en la medida, te llevo al individualismo, a un a un poner tus intereses individuales por encima de la iniciativa común, que ese es el problema del individuo, y ese es el problema del pecado original. ¿Eh? Si se quiere esto. ¿Eh? Del bien individual antes que el bien común. ¿No? Me importa mi bien antes que el bien todos. Y si no es individual, el bien del sector me sale adentro del medio allá. La interpretación política me sale adentro, pero me la vamos a dejar para que sepan así. Se pone el bien del sector por encima del bien común. En esta cultura, digamos, en esta mirada individualista, cuando el bien individual es de encima de lo común. Cuando el mal evangélico es bien común. Es lo que se puede tener de la experiencia de la reunión se realiza en la sociedad bucata, bien común. Antes que el bien individual cuando el bien de su sector. es como una también en eso una expresión de autosuficiencia, ¿no? Así como que yo no necesito de los otros ni pretea que los otros necesiten de mí. si querés gané esto de la iniciativa de esfuerzo yo esto me lo gané yo me lo gané en la gente yo no necesito de los otros hace una cultura de un modo insolidaria por ejemplo en el caso de la solidaridad es muy común entre los pobres ver cómo es el aire que respiran más allá que el pueblo budista y en seguida automáticamente se genera el mecanismo de solidaridad que la otra dice no, voy a tratar el hospital entonces yo le mando a los chicos a la escuela a los otros chicos se los mando le limpio la casa o que va a copiar al hospital o allá pasa de no lo manda a la garra a la bolsaire saben que para estar la madre al lado de la cama nacional del chico a la garra necesita plata para moverse le hacen una coleta en la piscina le imputan 500 pesos para que te muevas la gente vive sabe que para los problemas de la vida la salida es la solidaridad yo tengo un mutual muchos de ustedes de verdad se ponen un mutual tengo mucha contención la clase media tiene otra contención y si Dios no quiere le pasa algo a un chico también no le sale el reflejo que la solución es la solidaridad la solución es ir a la mutual a hacer los trámites a las cosas quizás que viene y gracias a Dios lo que puede aprender y todo pero en algo tan básico como ese sufrimiento así no es una salida a la solidaridad no es una salida automática como es el caso de la gente o cuando hay un muerto hay que pagar ese cajón y sale el olio si lo hacen si no el municipio sale 25 mil pesos y la gente a veces dice si te firmo esto y lo meten porque están entornados y después nadie sabe quién paga y bueno y tienen que estar buscando y una cosa y hacen colegas y tal y cosa que digo bueno ante las cosas la solidaridad es respuesta que en definitiva es si se quiere poner la seguridad en Dios poner la seguridad en la solidaridad los que estamos en otro ambiente cultural que tiene que ver más con esta forma tenemos muchas seguridades ya armadas entonces y no está yo no digo que esté mal que sea eso pero nos tardemos de ese aspecto de solidaridad o es más fácil la insolidaridad como vos decías con el tema de John Arreino de John Arreino de John Arreino escuché en la radio estos días que hay una película francesa que habla de la insolidaridad que se llama dos días y una noche el portón escuché en la radio parece interesante el jefe de la empresa hay una mujer que tiene problemas de salud y por eso no estaba lleno y el jefe de la empresa le dice a los compañeros que que bueno que la va a echar que ellos me dijan que ellos tienen que aprovechar el costo que si la hecha les da a todos un voto de fin de año pero tiene un personal bien así no Gracias por ver el video.